Hola, muy buenas tardes, martes 26 de marzo. Comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Visita de la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón a Tarazona. Hablamos del huevo de Pascua, de su historia y de todo lo que le rodea a una tradición ancestral. Abiertas las inscripciones, el mudéjar en las aulas a través de la cerámica. Convocatoria, becas del Instituto Aragonés de la Juventud. Audición de guitarra en el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. En los deportes, tenis de mesa en Biarlas y tiro al arco en el Club de Arqueros Moncayo. Entra, mira, busca y seguro que encuentras todo lo que necesitas. Tarazona, tu ciudad por descubrir. Tarazona en Semana Santa es pasión, tradición, cultura, patrimonio, espiritualidad. Acércate y vive los sentimientos de sus hermandades, la emoción ante sus pasos y un silencio que te conmoverá. Déjate llevar por la cultura, gastronomía y la belleza de nuestras tradiciones. Tarazona, tu mejor destino para vivir la Semana Santa. Fiesta de interés turístico de Aragón. Te esperamos. Visita de la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, a Tarazona. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Carmen María Susín, ha visitado esta mañana las dos nuevas unidades de convivencia de la Residencia Hogar 2 de Tarazona. Lo ha hecho acompañada de la primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarazona, Cristina Sainz, y de la concejal delegada también del Ayuntamiento de Tarazona, Lourdes Sánchez. A lo largo de la visita les ha acompañado la directora de la Residencia Hogar 2 de Tarazona, Cristina Sola, quien les ha llevado por las nuevas instalaciones y así han podido ver cómo viven los residentes dentro de este nuevo estilo de vida que les permite sentirse como en su casa en todos los aspectos y además tener todas las atenciones que requieren por parte del personal. Escuchamos las declaraciones de Cristina Sola, Carmen María Susín y de Lourdes Sánchez. Estamos encantadas de por fin abrir las unidades de convivencia, que para nosotros es mucho más que una obra y un espacio, es sobre todo un enfoque en la atención, en la atención central a la persona. Y es un cambio cualitativo en el cuidado de las personas, que las personas vivan en su casa con personas que les quieren, con las que generan vínculo, y donde reciben los cuidados que necesitan, cada uno necesita de unos cuidados diferentes y aquí es posible hacer esto. Tenemos un equipo muy implicado, la verdad que estamos muy contentas porque no solamente es el espacio, repito, sino que es ese enfoque y ese vínculo que generan el equipo de trabajo con los residentes. Y bueno, también estamos muy contentos y presumiendo de lo que hemos hecho y de lo que tenemos aquí, que esto solo es el principio. La idea es que al final todos acaben recibiendo este enfoque de cuidados. Y encantados también de que vengan a vernos y que vean estos pequeños logros que para nosotros son pequeños pasos, pero para nosotros pasos de gigantes. Tenemos dos unidades de convivencia y en una están viviendo nueve personas y en la otra trece. Ha sido un cambio, como decía, ellas consideran que están viviendo en su casa. Ese es el cambio, es decir, de vivir en un espacio donde no es tu espacio y donde no puedes personalizar y donde no puedes decidir, sino que viene todo un poco por protocolo, a decidir qué es lo que quieres hacer. ¿A qué hora me levanto? ¿Qué quiero desayunar? ¿Con quién me siento? Lo que cada uno de nosotros podemos ver que hacemos en nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Además, con la garantía de recibir los cuidados que necesito. Es decir, si yo no me puedo asear, tengo unas personas de referencia que me asean y que además siempre son las mismas, es decir, con las que tengo confianza. Y además es porque la intimidad importa en los cuidados. Y eso es lo que estamos consiguiendo, que tengan esa intimidad y esa personalización. Hay gente que necesita que le hagan todo y hay gente que necesita simplemente una supervisión. Pero la seguridad que da el equipo, que al final nos lo decían antes, les quieren y se genera un vínculo y es un vínculo fundamental para el bienestar de las personas. Y es un bienestar emocional, no solamente es un bienestar físico. La residencia tiene 92 plazas. Ahora estamos intentando con la gente que ha subido aquí, ahora tenemos que ir incorporando gente en las plazas que han quedado vacías. Si se amplía este enfoque, yo por supuesto y el equipo que estamos aquí, vamos a defender que sí porque lo estamos viendo con nuestros ojos. Y es lo que vamos a pedir, además vamos a pedir a los que nos visitan, que por supuesto, yo sé que esto cuesta mucho. Es decir, vemos el resultado final, pero esto es un esfuerzo económico y de trabajo muy importante. Es decir, pero vamos a pedir la Carta de Reyes, que para eso estamos. Entonces, la intención y desde luego yo a disposición de seguir en este camino, porque una vez que lo inicias, creo que ya no hay otro. No hay otro camino en los cuidados. Porque ves los efectos que surten. Efectivamente. Siempre hemos tenido una política de puertas abiertas en hogar 12, excepto en la época de COVID, que tanto sufrimos. Pero siempre sí que ha habido un trabajo también en ese sentido muy intenso con los familiares. Pero, claro, ahora lo que nos permite es que reciben a sus familiares en su casa. Y eso significa que pueden sentarse en el sofá a ver la televisión, pueden venir a estar en su habitación o estar en la sala común y abrir la nevera y ponerse un café. Y eso les permite también, pues claro. Y además sin ese límite horario. Es decir, si para la persona es una relación significativa y es una actividad significativa, pues adelante. Todo es aplicar sentido común. No hay reglas escritas que no pueden venir a la una de la tarde porque van a comer. Pues no. Si cabe y la persona, la familia quiere, pues sí. Excepto la única regla que hay es que cuando se está haciendo la higiene, evidentemente, por una cuestión de intimidad. Pero las familias pueden venir y de hecho vienen. Dijésemos que los residentes lo notan, pero también lo notan las familias. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Más flexibilidad? Más flexibilidad, pues porque estamos al final, esto es un pueblo, entonces hay gente que tiene la familia afuera. Pues viene a pasar el día y están todo el día aquí. Eso antes no era posible. Y si era posible no era un entorno tampoco donde es cómodo, ¿no? Entonces ahora sí que vienen y bueno, pues con normalidad porque están en su casa. La gente está en su casa y la clave es esa, que la gente está en su casa. Esta unidad de convivencia que se inauguró hace muy poquitos días es una de las 20 que se van a poner en marcha en Aragón antes de 2025. Este es el cambio físico que permite ese cambio en el modelo de cuidado de las personas, en lo que hablamos de la atención centrada en la persona. Para eso necesitamos un cambio físico que nos permita el cambio del modelo de cuidados. Y el esfuerzo se ha hecho no solo en estas unidades de convivencia, en residencias del Instituto Aragones de Servicios Sociales por toda la comunidad autónoma, sino también en la formación de 900 profesionales del Instituto Aragones de Servicios Sociales, 200 además de atención directa, porque el cambio de modelo es para las personas mayores, pero también para los trabajadores que tienen que adaptarse a otra nueva forma de trabajar, mucho más, como decía Cristina, mucho más personalizada, respetando la autonomía y los deseos de las personas mayores que viven en estas unidades de convivencia. Y eso implica también un cambio de mentalidad para todos, para residentes y para trabajadores, pero como hemos visto, solo tiene beneficios este nuevo modelo. Ahora mismo se está licitando la de Borja, hay ocho ya en Albarracín, en Romareda, en Zaragoza, en Huesca, en la Residencia Ciudad de Huesca, y las dos de Tarazona, pero de aquí a 2025 serán 20. Este ha sido también parte de los beneficios, de ese plan de recuperación después de la pandemia que ha permitido dar un impulso económico importante e implementar estas unidades de convivencia en un modelo que viene ya gestándose desde el año 2018. Pues yo creo que lo habéis podido ver en las personas mayores, lo habéis visto en los trabajadores de la residencia y lo habéis visto en el entusiasmo con el que la directora además defendía este, o exponía este modelo, y en esa carta de los Reyes Magos, para que sea toda la residencia que ojalá en un futuro podamos acabar implementando este modelo en todos los centros residenciales. Una visita muy especial, un planteamiento muy especial que ya es una realidad. Sí, la verdad es que desde el principio no lo comentaron, pero bueno, queríamos verlo, ya estuvimos visitando con Antonio Jaray, el alcalde, y con Cristina, la directora, y nos lo presentó con mucho entusiasmo, como bien hemos podido ver hoy. Yo creo que es un antes y un después, ¿no? Aquello que todo el mundo solicita, que es el Hogar 2, en este caso, o las residencias que tenemos en la Comunidad Autónoma de Aragón, salir de las institucionalidades, ¿no? Y dejar de tener a lo que es el usuario como si fuese un hospital. Creo que se puede hacer, como bien hemos dicho, y estamos viendo el entusiasmo de que cada uno de los usuarios dicen que están en su casa, y cada habitación de ellos es su casa. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Dar esa calidez humana y ver que realmente puede funcionar es la que supone un esfuerzo económico muy importante y agradecemos la visita tanto de Mari Carmen como de Ángel Val, que es el responsable del IAS aquí en Aragón. Yo creo que eso da un poco también de empuje, de apoyo a ciudades como Tarazona, ¿no? Volvemos a tener una gran visita en Tarazona del gobierno de Aragón y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que dar el valor que implica, ¿no? La ciudad de que están encima y el resultado lo estamos viendo. Un cambio drástico en esta residencia, bueno, y en el entorno también de otras cuestiones que estamos viendo últimamente. En este caso estamos hablando que se encuentran como su propia casa, bueno, pues que como si estuvieran compartiendo piso. Sí, podemos decir que es como habitualmente decimos una residencia de estudiantes, pero en otra faceta de la vida, ¿no? Tenemos unas zonas comunes que tienen todos el salón, las cocinas, zonas comunes de trabajo, de rehabilitación y luego cada una de sus habitaciones son individuales a no ser que aquellos, como nos ha tocado, que siempre han vivido juntos en una habitación y que quieren compartir esa misma habitación. Pero claro, las churas y todas las dimensiones no tienen nada que ver, ¿no? Estamos hablando de que la mitad de los usuarios que puede haber aquí, o sea, que tenemos en cualquier otra planta están aquí. Entonces eso dignifica pues todo. Y cada uno decorar su habitación como quiere, como su propia casa. Hemos visto gente pues que tiene sus propias frigoríficos o su guitarra, ¿no? Hay más... Fotografías. Las fotografías. Os han enseñado alguna que tiene un sí. Así, sí, la verdad es que gusta ver el entusiasmo con que te presentan ahora mismo. Y de hecho hablan de casa, no hablan de que viven en el lugar donde sino que esta es su casa. Y luego las familias. Es que ahora mismo puede venir un familiar y estar el día entero aquí. No tienen que salir hasta la hora, como bien ha dicho la directora, en el aseo, lógicamente, y a la hora de dormir. Pero el resto de horas del día están con sus familiares. Yo creo que eso también te da la tranquilidad y de hecho entras en la planta y es la misma que las otras dos que hemos visitado, pero hay otra relajación. Y eso yo creo que nos da calidad humana, nos da calidad de futuro y yo creo que es el proyecto y el futuro de las residencias de aquí de Aragón. Al finalizar la visita, los residentes les obsequiaron con un desayuno preparado por ellos que nos contaban esto. Bueno, ya lo han visto ustedes, que esto es una maravilla con mi señora. En realidad, si yo he entrado, ha sido por ella, porque si no, a lo mejor a mí no me hubieran dado entrada. Porque cuando vine, ahora estoy bastante peor, pero cuando entré aquí me encontraba bastante bien. Podría haber estado perfectamente en casa. Lo que pasa es que en este año y medio he sufrido varios percances y me dio un infarto al corazón, una operación de vesícula, en fin, la cosa ha ido a peor. Y ahora, por eso aquí me encuentro divinamente ahora. No tenemos que hacer nada. Muy agradecida por todo lo que han hecho, la cocina, la nevera, las habitaciones incluso, unas habitaciones ideales, que es lo que más queríamos. Yo decía, pero pensaba yo, Azei, yo querría tener una habitación para mí, para estar más en mi ambiente y al final se ha conseguido. Yo no le he dicho a nadie, me lo quedaba todo para mí. Y cuando me dijeron que iban a hacer habitaciones ideales, digo, a ver si me toca, a ver si me toca. Pero gracias a Dios me ha tocado. Una guitarra que es mi pasión, la guitarra es lo más que tengo en el alma. Nací ya con la música en mi cuerpo, luego pues también he hecho muchas cosas con la música también. Estamos como en casa, claro, o mejor que en un hotel también. Eso también. Pero si es verdad, allí antes estábamos, había dos habitaciones, hay dos personas, estábamos, pero no me gustaba, porque claro, mi intimidad quería tenerla yo y al final, pero poco a poco se ha ido haciendo las cosas. A continuación han visitado el centro ocupacional de Tarazona y la comarca, donde han estado charlando con los usuarios y las encargadas del mismo. Durante el resto del día se espera que visiten el centro ocupacional Pierres y el ayuntamiento de Tarazona, donde será recibida por Tono Jaray, alcalde de la localidad. Mañana tendremos más información sobre esta visita a Tarazona por parte de Carmen María Susín, consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. Y estos días estamos hablando de diferentes actos en la Semana Santa, pero llega también la presión general y luego la Pascua. Y con la Pascua, el huevo de Pascua. Se tradiciona el huevo de Pascua, las monas de Pascua, que todos hemos disfrutado desde pequeños, pero es que ahora, en los últimos años, empezamos a ver también no solamente huevos y monas, sino que empezamos a ver conejos, empezamos a ver gallinas, gallos y otro tipo de fauna como más actualizada. Vamos a hablar con, yo diría que una experta, sí que viene de familia tradicional de confiteros, y vamos a hablar del huevo, de la mona, de lo que ha venido después, de esa familia tan original. Ana Cristina González, muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, gracias a ti. Vamos a hablar un poquito de lo que es ese huevo de Pascua, por qué tomamos el huevo de Pascua en Pascua, y además lo hacemos de una manera confitera. Vale, lo primero no tiene nada que ver su origen con la confitería, vino mucho después. Su origen es pagano, hay incluso una leyenda que dice ya que viene de la época de las cavernas, para así decirlo, ¿vale? Sí que es completamente cierto que es figura tanto en el arte clásico, en el arte principalmente de la cultura griega, como símbolo de resurrección. Sí que es un símbolo aceptado tanto por el judaísmo como por el cristianismo. Es un símbolo que ya en el siglo XII la Iglesia católica lo acepta como el símbolo de resurrección de Cristo. Tendríamos que ir a esa época que es entre el siglo IX y el XII donde empieza a datar la costumbre de regalar los huevos. ¿El por qué? La Iglesia durante esos siglos tomó al huevo como carne, el alimento en sí del huevo. Entonces la gente no podía consumirlos. Lo que hacían era el día de la resurrección, el domingo, ir a la puerta de la Iglesia y pintarlos. Esos huevos previamente, para diferenciar los que eran frescos de los que no eran frescos, habían sido cocidos y pintados y se regalaban pues a amigos y conocidos. En el siglo XII, como he dicho anteriormente, es cuando la Iglesia, al ver esa costumbre que estaba tomando auge, decide aceptar el huevo. Ya no solamente, digamos, lo saca de que ya no es carne, sino como un presente que simbolice la resurrección y la vida eterna. Fíjate que estamos hablando de considerar al huevo como carne y además como símbolo de vida, de resurrección, de nacimiento, de renacer. Es algo muy curioso. Ve que eso es muy bonito y que lo podía adaptar a su fábrica y se lo lleva a Inglaterra. Entonces comienza, digamos, es el inicio del huevo de Pascua de una manera industrializada. En Inglaterra, a lo largo del siglo XIX, es cuando se empieza, digamos, a mejorar la técnica, a mejorar lo que son decoraciones, etcétera. ¿Vale? Y ya poco a poco va dando el salto, digamos, no solamente ya es una costumbre centroeuropea y tal, sino que ya va dando el salto a todo lo que es Europa. ¿Vale? Y también hay que decir que esa costumbre llega también al otro lado, a América Latina, a través tanto de la iglesia como de los pueblos judíos que también la tienen. Porque ahora mismo no solamente nos lo comemos, sino que también hay en cerámica, hay decoraciones... Incluso un joya como el famoso Faber-Ciel. Exacto, que este ya posiblemente pueda venir de esa leyenda que hay de la zarina que lleva la sortija adentro, ¿no? La gran joya. Exactamente, y siempre le regalaba a uno por la Pascua de la Resurrección Ortodoxa. Efectivamente. Que son auténticas obras de arte. Efectivamente. Bueno, pues además de esos huevos de chocolate están lo que son los huevos panaderos, ¿verdad? Esos que se pinchan y que es huevo duro. Sí, es una masa, puede ser o bien una masa de pan o yo siempre digo que también los panaderos saben mucho y enriquecen esa masa para hacer una masa de bríos. Exacto. Y con ese bríos se suele poner un huevo cocido y ese huevo cocido también se suele pintar y decorar. Incluso he visto en algunos sitios cuando he viajado que se venden medias docenas o docenas de huevos igual que vamos a cualquier supermercado y están cocidos y las cáscaras están pintadas. Eso también lo he visto. Que también ahora tradicional se pintan en casa pero además ese bollo al que llamamos en mona también se le llama culeca. Culeca, exactamente. Efectivamente. Exactamente. Y ahora vamos a pasar a la tercera parte porque de los huevos de pascua de las culecas y de las bueno la tradicional mona en Cataluña que bueno ya son verdaderas obras de arte eso ya es mayúsculo catedrales inclusive sí. Vamos a pasar a toda esta familia que ha ido después los conejos primero los conejos que los tienes ya en cerámicas en cojines en muñecos que decoramos con ellos en pascua y demás pero es que ahora ya han venido gallinas gallos incluso otro tipo de personajes. Vale el conejo es en sí una leyenda de origen alemán vale que digamos el conejo decía a los niños donde estaban los huevos de pascua seguimos sin perder la pista es una tradición alemana y también de ciertos pueblos de Centro de América perdón de América de Europa del Norte vale es una tradición el primer digamos vestigio que tenemos de ese conejo es en un libro alrededor de 1802 o algo así vale y dice eso que es el conejo que les va a decir a los niños pues están por aquí están por allí y se encontraban como buquets como pequeños grupos de huevos de chocolate vale y otra tradición que hay es la de decorar con huevos y decir el conejo va por aquí el conejo va por allá para que los niños los encuentren vale de ahí que de esa leyenda nazca la figura del conejo en chocolate con el huevo vinculado exactamente pero siempre va a estar el huevo es el personaje el huevo va a estar siempre el conejo es el que nos va a decir como Alicia en el país de las maravillas exactamente hay un paralelismo ahí es un paralelismo pero siempre estamos con eso que siempre va a estar el huevo como ese símbolo de resurrección de cualquier religión y por último toda esta familia que ha ido después de gallinas que también ponen los huevos exactamente está todo vinculado con el huevo pero también te puedo decir una cosa la nueva tendencia en confitería bueno no tan nueva porque siempre ha estado vale es eso es seguir tendencias el coche del momento el dibujo animado del momento todo eso ya nos vemos como la mona catalana pero actualizada sí exactamente exactamente siempre va a haber bueno incluso ya si miras más en perfiles profesionales a poco que seas aunque digamos estés fuera del sector pero sigues leyendo sigues estando en contacto se sigue creando incluso desde puntos de vista muy 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 artísticos o sea es todo un arte bueno la confitería en realidad es un arte pero cuando empiezas con el arte de las esculturas para perderte me da igual caramelo que chocolate que tartas que tartas también hay maravillas también pues muchísimas gracias Cristina muy amable y bueno pues te esperamos en otra ocasión cuando queráis gracias nuevo curso de la fundación Tarazona Monumental comienza la tercera jornada teórica y taller práctico el mudéjar en las aulas a través de la cerámica la fundación Tarazona Monumental considera que las aplicaciones del mudéjar en el aula son muchas y muy enriquecedoras por eso impulsan estos cursos destinados a docentes en colaboración con el centro del profesorado y recursos de la Almunia al que depende la comarca de Tarazona y el Moncayo y el gobierno de Aragón en las dos primeras ediciones este curso sobre el mudéjar en las aulas estuvo destinado a sus aplicaciones en la matemática la geometría y el dibujo técnico en esta tercera edición los objetivos son comprender el arte mudéjar poner en valor el trabajo artesanal conocer técnicas cerámicas y trabajarlas como medio de expresión para ello cuentan con los importantes ceramistas Fernando Malo y Loli Puertolas curso abierto a docentes de todo Aragón y a todas las personas interesadas por este patrimonio será de nueve y media de la mañana a dos de la tarde jornada teórica y taller práctico y las plazas son limitadas imprescindible inscripción previa gratuito y con certificado para docentes esta actividad se llevará a cabo en la biblioteca pública de Tarazona y correrá cargo de los ponentes Fernando Malo y Loli Puertolas de cuatro a ocho de la tarde ruta guiada sobre el mudéjar incluida visita a la catedral con acceso libre no es necesario inscripción es gratuita y es una actividad complementaria el punto de partida será el pórtico de la catedral de Tarazona Convocatoria a becas del Instituto Aragonés de la Juventud Comienza la convocatoria de becas del Instituto Aragonés de la Juventud para jóvenes que participan en actividades de tiempo libre como colonias acampadas o campos de voluntariado para solicitar la beca debes de cumplir los siguientes requisitos ser menor de 18 años estar empadronado en Aragón no superar los ingresos anuales por la unidad familiar participar en una actividad de tiempo libre de marzo a septiembre 2024 y conocer las obligaciones tributarias Vámonos al Conservatorio Profesional de Música de Tarazona Audición de guitarra en el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona última audición de este trimestre a cargo de los alumnos de guitarra será este martes 26 de marzo a partir de las 7 y media en el Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona y la entrada es libre y gratuita vamos ahora con los deportes tenis de mesa en viarlas explora la emoción del tenis de mesa en viarlas ahora puedes participar en una actividad única que tendrá una duración de 3 horas si quieres formar parte de esta vivencia esta es tu oportunidad de disfrutar y perfeccionar tus habilidades en el tenis de mesa una actividad deportiva organizada por la Asociación de Tenis y Padel Turiaso durante la que pasarás una mañana llena de entretenimiento será en viarlas el 30 de marzo de 10 de la mañana a 1 de la tarde para cualquier aclaración puedes ponerte en contacto con la comarca de Tarazona y el Moncayo y el Club de Arqueros Moncayo han organizado una actividad deportiva de tiro al arco del 27 al 30 de marzo se trata de un curso de iniciación en Tarazona al que se pueden inscribir todas las personas que quieran descubrir o iniciarse en el tiro con arco a partir de los 8 años escribiendo a arquerosdelmoncayo arroba gmail.com ¡Gracias! 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 Y hasta aquí las noticias de hoy agradecemos que nos hayan acompañado de nuevo y volvemos a emplazarles esta noche a las 9 en la segunda edición será aquí en Antenaragón Tarazona Noticias recordarles a todos ustedes que dentro de los actos de la Semana Santa Turia sonense 2024 esta tarde procesionará la cofradía del silencio del santísimo Cristo del rebate que recorrerá distintas calles del barrio de la Almeora de Tarazona y centro de la ciudad acompañados por los ensacados asimismo durante el desfile se realizará el solemne Via Crucis será a las 9 de la noche con el siguiente recorrido Plaza de la Merced Calle Tudela Calle Arenales Avenida de Navarra Plaza de San Francisco Paseo de la Constitución Calle Marrodán Calle 2 Plaza de España y Plaza de la Merced